Bueno, ahí afuera hablamos. Mi ropa. Dale, dale. Caminemos, caminemos, por favor, caminemos. Sí, visitando a un amigo, a Vero Guerrero. Fueron considerados con aliento alcohólico, dicen. Estaban tomando licor. Ellos podrían decir lo que quieran, no importa. Inventaron un circo con el caso de Cupiro. Ahora, ¿qué nos pueden decir contra él? Dicen que tenían armas, que tenían municiones, como, por ejemplo, morteros que podían utilizar en esa concentración. Bueno, se retorna a los morteros violentos. Retornamos a los morteros violentos, ¿verdad? Entonces, parece que, al menos nos dijeron aquí que cualquier persona que ande mortero o haga abuso de ellos, van a ir presos. Entonces, ni se harían por los partidos políticos. Porque en todas sus manifestaciones... ¿Va a causar alguna inestabilidad a ustedes?